Arte huye en perspectiva. Cada semana, un autor y su obra. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvilé, la nueva línea de mobiliario de La Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Y esta semana estamos presentando la obra del artista Ramón Cubilla, Montevideo. Es el cuadro que tenemos en el estudio, llenísimo de detalles que uno va descubriendo cuando lo va observando detenidamente. Hay mucho de eso en su obra, de muchos detalles, de colores, colores vibrantes. Comentábamos que Ramón Cubilla se descubrió que pintar era parte de su vida y comenzó a exponer a los 52 años. Tenía así un acercamiento a la pintura por parte de su padre, pero comenzó a estudiar a partir del 2020. Se animó a experimentar en distintos talleres. En el 2022 se integró al taller Habitación 7 bajo la tutoría de Federico Boyeret, donde sigue asistiendo hoy. Y fuimos en busca de la palabra de Federico, que también es artista plástico, por supuesto. Nos cuenta que Ramón desarrolló su estilo y lo explora, que nada está sujeto al azar en el relato de los cuadros de Cubilla. Ramón Cubilla es un artista que se dedica a estudiar nuestra esencia, a plasmar su cosmovisión sobre las costumbres uruguayas. A tomar lo que nos interpela y plasmarlo con trazos firmes y colores vibrantes. Desarrolló su propio estilo y lo explora al cien, siempre intentando mejorar un poco más. Generando composiciones complejas que relatan una historia, con fundamentos académicos y periodísticos. Cada personaje, cada escena, cada lugar tiene un porqué. Nada está sujeto al azar. Sus cuadros tienen un relato armado, donde cada uno se comunica con los otros y a la vez ese particular habla por sí mismo. Ramón es un artista que se viene desenvolviendo rápidamente. Y su obrar artístico lo acompaña al pie.